Más corto el recorrido. Dale, dale. Vamos practicando. Salida de pared. Vamos. Globo y vengo. Vamos. Freno. Por atrás del caso. Golpea. Eso. Vamos. Al cristal. Bolea. Globo. Globo. Metete bien atrás. Vení. 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 Dale Ana. Eso es. Laterales. Dale. Golpea. Vamos. Miedo. Dale. Bolea. Eso. Atrás. No apures tanto la golea. Vení. Dani. No te apures. Dani. Vamos. Vamos. Yo te digo cuándo. Dale Dani. Yo digo cuándo. Salida de pared. Globo. Rápido. Otra vez. Posicionamiento de golea. Ya. Dale. Por atrás del carro Dani. Dale velocidad. Eso. 1 y 2. Contra. Dale. 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 Salida de pared. Bien. Bien. Vení. Dale. Dale. Llegá. Llegá. Quedate ahí. Paramos ahí. Vení. ¿Sabás por qué te sale más en este golpe? Porque vos ponés con los trazamientos. No pasa. Sí. Pero estás de frente. Poné que más. Mirando a la pared. ¿Ya? Otra vez. Hacemelo otra vez. Hacemelo otra vez. Que se vea bien. El trabajo más. Diagonal. Vamos a hacerlo lento. Eso. Pero no te acerques tanto. Ahí. Ni mirándose a la pared lateral. Dale. Otra vez. Vamos. Ahí. Otra vez. Pega adelante. Ponete más atrás. Más atrás. Ahí. Dale. Eso es. Cambio. Dale. Seguimos. Vamos chicos. Acá la bola Dani. Eso es. Vamos. Atrás. Sepárate. Vengo. Olea. Olea. Atrás de todo. Globo. Vuelvo a la red. Dale. A la velocidad que se querés. Eso. Vamos. Vamos. A la cara de carro. Dale. 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 Ahí. Vuelvo atrás. Defensa con globo. Dale Dani. Vamos. Si te gusta. Dale. Vamos. Vamos chicos. Pérenme de lleno. ¿Qué pasa? Vamos. Ahí. Contra. Eso es. Dale. No importa. Volvé. 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 Globo arriba. Levantá. Bien. Otra vez. Vení acá. Vení acá. Olvídate. Desplazamiento lateral contra la pared lateral. Venga. Otra vez. Para adelante. Acá. Andá. Laterale. 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 Venga. Eso es. Descans.